y aquí está innovando con su música el creador de un estilo y una tradición legendaria el orgullo de su tierra llegando al gusto de su gente con su música que si peca el nuevo ídolo los años pasan las décadas vienen y hoy por hoy sigue siendo el número uno y ahora en su música lleva el rujito de la fiera arrasando arrasando todo a su paso y ahora prepárate porque llega carlos ribera carlos ribera dominando con estilo único y su presencia musical de México en vivo a toda banda la presencia musical de México de carlos ribera el nuevo ídolo buenas noches amable público bienvenidos a este gran evento masivo y de nuevo cuenta la presencia musical de México de carlos ribera ahora con fiera récords las garras que lleva al éxito y con este tema iniciamos música música Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina, quiero sentir de sus besos Sus labios que me acarician, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hasta escuchar de su boca Decir que me quiere mucho, y este amor que usted siente Me nace del corazón, me nace del corazón Y esto es la concepción musical de México, de Carlos Rivera Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina, quiero sentir de sus besos Sus labios que me acarician, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hasta escuchar de su boca Decir que me quiere mucho, y este amor que usted siente Me nace del corazón, me nace del corazón Echale un poco, una presencia música Echando un bonito Desde me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que de hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el amor de amor divina Tomarla de besos, me estoy muriendo de sed Que nace del corazón Música 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 Bien mis amigos queremos darle la bienvenida a toda la raza que hoy esta noche se concentra en estos lugares Que bueno que le estén pasando bonito, hoy esta noche la presencia musical viene con todo Pero antes que nada por ahí ya nos están llegando las cartitas compadre Vamos a enviarle los saludos especialmente para los amigos que nos acompañan, se han visto por sí, del estado de Hidalgo, Veracruz Estamos milpeca compadre, como no y seguimos adelante, seguimos avanzando con más de la presencia musical Vámonos rápidamente compadre, cuéntale Goyo A todos A toda banda Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Como solamente mi tinaca, por el agua que me vendí Como solamente mi tinaca, por el agua que me vendí Tinacita linda, te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Tinacita linda, te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Y a bailar todos Con la presencia musical de México De Carlos Rivera Ay tinacita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinacita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinacito linda, que no te puede abandonar Mira que tu tinacito linda, que no te puede abandonar Tinacita linda, te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Tinacita linda, no te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Este es el ritmo Cambia la vida Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto la veré Tinacita linda, te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Tinacita linda, te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinacita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto la veré Tinacita linda, que no te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Tinacita linda, que no te pongas a llorar Que tu tinacito, no te volverán Muriendo cadera, muriendo cadera Bien gente bonita Ya nuevamente estamos aquí con ustedes Con este ritmazo que trae y la presencia musical Entregándoles la música Bien puesto esta noche compadre Claro que sí, vamos a enviarle un saludazo muy especialmente También para mi compa Domingo Martínez Estoy esta noche aquí están con nosotros Compartiendo la alegría Bienvenidos mi gente Y seguimos avanzando porque esta noche Queremos que esta gente se divierta Este es el ritmo que cambia La presencia musical A toda banda ¡Continuamos! Ya se reventa el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido De cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo Dos cosas se debe tener Soy hielera de cervezas Con tequila pa' beber Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido De cordón de churumbe Si es mis amigos Vamos a enviarle a mis amigos Tanto a mis amigos Que nos acompañen esta noche Échale a mi compa Irineo de la Cruz ¡Año de bonito! Es que han enamorado Y no tengan que gastar Pues vengase mi compa Y nos vamos a pistear Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbe Ya me voy pa' Veracruz A ver a las veracruzanas A ver si bailar las puedo O me jalo hasta las greñas Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbe Échale más movimiento compadre Que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla Buen caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbe Ya me voy para la barra Aquella que está en la esquina Me voy a poner borracho Y me tomo un buen tequila Bienvenido pavido navido Donde esta tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbe Soy un Soy un Soy un Sí, mis amigos Es la presencia musical de México De Carlos I Claro, claro, claro que sí mis amigos Nuevamente la presencia musical Con su nueva música compadre Ahora en la nueva compañía de Fiera Records Tampico, Tamaulipas, México compadre Viene con todo esta noche Y vamos a darle inicio nuevamente con otros de los antes temas compadre Este tema para toda la raza bonita de acá de Veracruz La gente bonita de San Luis Potosí compadre Los amigos de Monterrey Pues que nos sigan escuchando Vámonos rápidamente con otros de los temas grandes Este tema suena y dice Y esto va para todos mis compas allá en el Distrito Federal compadre Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera y mi delirio Pasando de mal, de mal, de mal, de tres mujeres Andar en mi buena troca por los migüeyes Y de flaminos hacia el banano voy a rodeo Sino pa'l rancho en el palero En el Tropicana se ha destapado muchas bucanas Pura banda alterada compadre Con gustuñamiento en trago con un corrido Y que toque una presencia a su vale primo Y vamos tu mano en lo que ya oscurece Nosotros somos eternos y no amanece Y de flaminos hacia el bandano voy a rodeo Sino pa'l rancho en el palero En el Tropicana se ha destapado muchas bucanas Con gustuñamiento en trago con un corrido Y que toque una presencia a su vale primo Y vamos tu mano en lo que ya oscurece Y de flaminos hacia el bandano voy a rodeo Sino pa'l rancho en el palero En el Tropicana se ha destapado muchas cajuamas Esto es para todos los compas que les gusta pistear compadre Bien bien mis amigos de haber escuchado estos temas Pues seguimos nosotros avanzando En base a la presencia musical de México de Carlos Rivera Claro que si mis amigos También vamos a enviar un saludazo muy especialmente Para la familia Ortiz allá Desde el Meritito Cerro de Izca Cuatita compadre Para todos los amigos allá Para Gilberto También para nuestro gran amigo Armando Como de que no mis amigos también La gente acá de Chapulhuacanito Orizatlán y algo compadre La gente que nos acompaña como siempre Ándale pues Seguimos avanzando mis amigos Porque esto se está poniendo cada instante Cada momento Repleto este baile compadre Vámonos rápidamente con otro de los temas Este tema se llama La Fiesta Y esto es la presencia musical de México De Carlos Rivera Andan haciendo por ahí Que a mí me encanta la fiesta Pa' qué lo voy a negar Me vale si les molesta Destapando botellitas Diceando hasta que amanezca El mundo se va a acabar Anda diciendo la gente No me voy a preocupar Por eso vivo en ambiente Como dice la canción Borracho nada se siente Que tiene de novedad Si a mí me gusta la fiesta Me gusta ayer sin salud En una noche como esta La quieta es para gozar Toda la raza contenta Bien mis amigos Vamos a mandarle un saludazo Especialmente para los grandes amigos Que asisten a los grandes eventos Allá en el Molino Allá en el Salón A los dos Al rato voy a llevar La serenata más loca Con discos MP3 Y que retumbe la troca A quien no le gusta el ruido A ver ya como nos toca El mundo se va a acabar Anda diciendo la gente No me voy a preocupar Por eso vivo en ambiente Como dice la canción Borracho nada se siente Que tiene de novedad Si a mí me gusta la fiesta Me gusta ayer sin salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta Que tiene de novedad Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Toda la raza contenta Échale promociones cruz Bien hasta ahí Un bonito tema compadre Por lo tanto nosotros también Vamos a seguir enviándole salud A todo este público Que hoy esta noche Nos acompaña Que bueno por aquí Me llega una cartita compadre Dice que hay que enviarle salud Un saludazo especialmente Para mi compadre Honorio De la Cruz También para su familia Allá desde A la Hualtitla compadre Claro que sí También vamos a enviarle Un saludo especialmente Para mi compa Mauro Sierra Ándale pues Todos los grandes amigos Que siempre nos han apoyado Que bueno Vamos a enviarle también Un saludo especialmente Rápidamente A los amigos allá De Cojolapa Tamas Unchales San Luis Potosí Y que hoy esta noche Aquí están con nosotros Pues seguimos avanzando Porque esto no se acaba Hasta que se termine Y por eso Vamos a entregarle Otro tema más No se pierde El sello De la presencia musical De México También ya llegaron Para acá los amigos De allá de Alastitla Toda la gente Que trabaja ahí En el Distrito Federal De la Colonia Obrera Echarle mi compa Fernando Seguimos 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 bailando Seguimos bailando Seguimos bailando compadre De la Obrera De Ruta de Reyes Hidalgo A Tampesco Pobadre Que no se diga Y así se baila en las tres cuaztecas Vamos a mandarle saludos también a mi compa Mario, Hipólico y Alejandrino Hay algo perfecto, perfecto, perfecto Échale compadres a tu rino Hernández Vamos a mandarle saludos también a mis grandes amigos allá de Atlantipas con la titula Hidalgo Armando Naranjo Y Florencio Zavala Ya mis amigos y eso es lo bonito de la presencia musical donde quiera que llega se presenta La gente baila, se divierte Porque este es el ambiente que trae Hoy en día en día Claro que sí, por aquí nos llega una cartita compadre Vamos a mandarles saludos muy especiales para la gente de Chapitla y el sitio Chicontepec, Veracruz Por aquí también nos llega otra cartita, dice un saludo muy especialmente para la familia Limón Díaz Claro que sí, allá de Rancho Nuevo, Recreo Veracruz Con mucho gusto mis amigos, vamos a seguir complaciendo los grandes temas por aquí que trae la presencia musical Continuamos con el siguiente Y esta es la música de mi pueblo primo Vamos a mandarles saludos también a los señores, a los abuelitos, a las abuelitas Que ellos también disfrutan de la música de la presencia musical Saludos a la gente de mi pueblo, de Cuchiscuadita, Tapesco, Hidalgo Para el señor Gabriel Hernández, Hernández y familia que la acompañan esta noche Seguimos mandando saludos también para el ingeniero Pedro Rivera, Pascual, compadre También saludos para mi compa Fausto Mira nomás como baila la gente, primo Vamos a mandarle un saludo especialmente a los amigos allá de Valle de Chalco, de Petlac, de Catepec, compadre Que no se diga más Saludos también a la gente allá de Pizaflores, de Cuatrán, de Madero, Veracruz Y como siempre la gente que nos acompaña El señor Ignacio y el señor Elías Flores ¡Y así es buena! Hoy también quiero mandar saludos a mis grandes amigos ¡Échale, compadre! 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 en esta noche, pero antes que nada queremos mandar saludos a toda la raza también del estado de Oaxaca, de Guerrero de Michoacán, compadre, de Tabasco y de los amigos acá de Tampico Tamaulipas, y también vamos a mandarle saludos a los grandes ingenieros, ahí de Fiera Records, compadre, que hoy esta noche aquí están con nosotros para el Marquitos, el Junior, también se encuentra por aquí, Triso San Pedro pues, vamos a enviarle este saludo a toda la raza, compadre, y vámonos rápidamente con otro de los grandes temas, este tema dice así Esta noche tenemos muchísima gente que está pero bien contenta, compadre y sigue llegando la gente con este gran baile que la fiera, sigue rindiendo pero ahora, con la presencia musical de Michoacán y ese grito de las mujeres y esta es la música de banda que si pega échale compadre Y mis amigos, vamos a enviarles saludos también a mis compas los borrachos que se escuche el grito y la presencia musical de México y la presencia musical de México seguimos siendo los amos y reyes de la banda de y arriba las tres guastecas y arriba las tres guastecas con mi álbum Veracruz y con mis fotos y con dos las tres guades como el hueso con el hueso que tengan siga enorders ¡Échale a Antonio García! Bien, claro que sí mis amigos, nos da gusto que este público pues siga apoyando a la presencia musical Y también gracias por invitarnos el señor, el licenciado Miguel Osano Claro que sí, ya que por ellos estamos aquí en este gran baile Y por lo tanto nosotros seguimos mandando saludos a toda la raza que nos acompaña a distintos pueblos cercanos Claro que sí, por lo tanto nosotros seguimos avanzando Vamos contra los grandes temas que por aquí suena con la presencia musical ¡Viene desde ahí maestro! Este es el estilo de la presencia musical de México, compa Música ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Así se baila con la potencia musical, compadre! ¡Y a toda banda! Bien, por aquí nos llega una cartita, compadre Vamos a mandar los saludos para la familia Martínez Ya desde el Mejito de Ocutla De la colonia Las Tres Luces ¡Que parte de la presencia musical! ¡Pateando bonito! ¡Y esto es el sello que lleva la presencia musical! ¡Y llegó lo que estaban esperando! ¡La presencia musical a toda banda! ¡Claro que sí, claro que sí, continuamos con más temas Hoy en esta noche para toda la gente linda Que está con nosotros aquí en esta grande Ahí está, compadre Más temas, más música Con la presencia del hijo de Carlos Rivera Hoy en esta noche Para toda la gente ¡Bienvenidos, bienvenidos! Y nos vamos con el siguiente tema De esta noche Para que sigan bailando Sigan disfrutando Esto es La presencia musical De Carlos Rivera ¡Venga, compadre! Vemos más gente, compadre Llegar en este bonito lugar Para bailar, para divertirse Con su familia Tenemos esta noche Diferente ritmo, compadre Que la presencia musical Sigue con el cambio ¡Ea! ¡Bonito! ¡Bonito! La gente se divierte, la gente baila Cosa de la música, de la presencia musical de México Vamos a enviarles saludos a todos los jóvenes, compadre En esta noche aquí están con nosotros ¡Échale presencia! ¡Que se escuchen esas trompetas, compadre! Y así se baila, la presencia musical de México Y esta es la música, que llegó para quedarse La presencia de México, a toda banda Bien, queremos agradecerle a este público Que hoy y esta noche aquí están con nosotros, acompañándonos Es que es bueno que estén divirtiendo la gente por ahí Ya vemos que trae sus chelitas en la mano Está disfrutando esta noche Pues eso es lo bueno y lo bonito Porque la presencia musical siempre les trae música bonita, compadre Claro que sí, vámonos rápidamente Vamos a enviarles saludos muy especialmente para la familia Del castillo allá de Semeritito, Turpetlá, compadre Claro que sí, seguimos avanzando Vámonos rápidamente con otros grandes temas, compadre Por aquí que llega también a sonar con ustedes Ese tema se llama y suena, dice Música Y continuamos con ustedes, papá y de Cristina Hablando, siguen disfrutando esta noche Y el saludo cordial Para todas las bandas de dientes de la región popa Música Porque la música de la presencia musical Si suena a toda banda Y que sí, pega Música Vamos a mandarles saludos muy especiales para la familia También llega por aquí el gran amigo Señor Macedonio Bautista Y mi compa Eucilino Y toda su banda de esta noche Aquí está presente Música Échale raza Música Bien, claro que sí, mis amigos También vamos a mandarles saludos a los grandes amigos Que radican allá en Guadalajara Para Tío Filó También para Anselmo, compadre La gente que le gusta la música de banda de viento europeo ¡Échale, primo! ¡Échale, primo! ¡Échale, primo! Bien, mis amigos Pues queremos que esta gente Queremos que esta gente se divierta Se divierta, baile, goce Porque el tiempo es limitado Pues ya casi estamos a punto de terminar este baile Y queremos que esta gente Y queremos que esta gente Siga pasando bonito Y por eso Vamos a arrancarle con otro de los grandes temas Este tema se llama El Zopilote Mojado, primo ¡Vámonos bailando! Música Bien, mis amigos Y por último También vamos a mandarles saludos A los grandes amigos allá del estado de Puebla Música A los amigos allá de Pantepec Música El Pozo Música La gente que siempre nos ha apoyado Música Pero antes que nos vayamos a retirar Queremos esos fuertes gritos y los aplausos Y toda la raza Que se concentró en esta noche con nosotros Música Y ya para finalizar este gran evento Quiero darle un agradecimiento a todos los promotores Que hacen posible estos grandes eventos Y a la gente que nos brinda su gran apoyo Y también a nuestro gran creador Que siempre está con nosotros Música Gracias También a los muchachos De la presencia musical Y hacen fuerte A Carlos Primera El Rey de la Banda de Viento Pujpero Y a toda banda, primo Música También le damos gracias A la empresa Que era récord De Tampico, Tamanipas, México Música 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 Muchas gracias mis amigos Nosotros Música Y pura presencia musical de México De Carlos Rivera Música 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 Música